No sé si el mundo es el de siempre Pero yo lo veo diferente Cuando tú no estás No sé si brillan las estrellas Pero yo me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Tengo nada No me queda más que mi dolor Por ese envidio al mar que tiene agua Y al amanecer que tiene el sol Nada soy sin aura Solo estoy sin su amor Nada soy sin aura Sin aura No sé si todo es como antes Pero a mí me falta como el aire Cuando tú no estás 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 Yo te busco a ti Bajo las hojas Bajo las hojas Que cayendo están Solo estoy sin su amor Pero nada soy Pero nada soy Sin aura 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 Sin...